¡Hey! ¡Hey! Todavía considero a Ban como el mejor personaje de todo el juego Gracias a su skill especial Que da mucha energía Y obviamente a que es un increíble DPS Pero tiene eso, ¿no? Como que el support por la parte de skill especial Y el tremendo DPS por el ultimate y daño Que al final es DPS el personaje, ¿no? Es como que su utilidad, su atributo, ¿cómo se diría? ¿Tipo? ¿Tipo de personaje? Eso Entonces, ¿qué nos dice aquí? Y actualización 26 del 8 Que sería lunes por la noche De 6pm a 8pm PDT Esto tiene que convertirlo a la hora que manejas en tu país Pero ponemos en Google PDTA Y tú pones el nombre de tu país Que sería World Time Buddy Y 6 a 8, imagínate, sería de, para mí, 8 a 10pm Porque para mí Pacific Time, que es PDT Con hora de Perú, es diferencia de dos horas Así que de 8 a 10 Y esto varía, depende de dónde seas tú Por si acaso, si eres de Europa, te va a quedar en la madrugada del martes Pero son cositas, detalles, detalles Y nos dice Detalles del nuevo de mantenimiento Nuevos contenidos Se agrega un nuevo héroe La cabra La cabra Pecado de la lujuria Gouter Llegó No tenemos ni idea de momento Por lo que he estado revisando A ver si ya se les escapa algo más de información Sobre el personaje De qué atributo va a ser En este juego hay 4 atributos Tampoco Qué tipo de personaje va a ser Aunque yo diría que es support, ¿no? Gouter, ustedes lo ven más debuffeador o support Yo lo veo más support Y en todo caso a Merlin la vería como una debuffer Escanor es DPS, es obvio Y Diane es tanque, ¿no? Toda la vida Pero hay que ver, hay que ver Dice, se agregó el Sistema de chat general Global Por fin Esto lo habían adelantado Con las notas de desarrollador Que si no es el video Te la dejo aquí arriba Donde nos mencionaban Lo que estaba pronto por llegar Y también otras cositas extra Que está finísimo Nuevo sistema de caballería agregado ¿Ok? Nuevas etapas y historias agregadas Llega la segunda temporada Al juego en sí De la historia principal Porque Acá solamente está disponible Hasta el capítulo 24 O episodio 24 Hasta la misión De avance 2400 Que es la batalla con Hendrickson Que si lo separamos En como el anime lo manejó Se podría decir que esto es hasta la primera temporada No más Y ahora estamos dando inicio A la segunda temporada Dentro del juego ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sé Pero ahí está fino, ¿no? Más recompensas y todo eso Dice ampliación de torre de ensayos Max pisos Eso es torre de pruebas En dificultad normal Ampliación Que ya estaba hablando Me han estado pidiendo que traiga guías Lo voy a estar haciendo también Creo que se lo merece En tema de Cómo disparar El poder de tu cuenta Por si te quedas atascado Cuál es la mejor combinación de equipos O formación En tema de orden de ultimates Lo voy a traer en otra guía también Y en torre de pruebas Que podemos utilizar Para avanzar de la mejor forma Estrategias sí hay Sí hay No voy a negar que sí hay Pero Tienen que aprovechar siempre El personaje El atributo que les pide Que tiene la ventaja Para esa torre en sí Eso es vital Por si acaso Así que están agregando nuevos pisos Que son más recompensas Que está bastante fino Y de ahí dice Ampliación de niveles máximos De laboratorio De investigación Por si ya llegaste al máximo Seguramente Si eres jugador de la beta Esto ya pues lo terminaste Yo todavía no he llegado en sí Y estoy fallando bastante El tema de las probabilidades Gracias Merlin Pero bueno Hay más niveles para seguir subiendo Nuevos eventos La cabra Pecado de la lujuria Gouter Y la luchadora Diane Invocación de aumento de velocidad Esto quiere decir Que se viene Diane Con Raytap Pero sí Hay doble Raytap Y vamos a tener Galan Con Banner Diane Con Banner Y Gouter Con Banner a la vez Van y Meliadas Van el lunes En la noche Misiones y eventos De fabricación De muñecas De festival de Vania Este es el minijuego Que sí lo he jugado Ya por la versión Beta Vamos a ver por acá Sí lo he jugado en la versión beta Igual nos pusieron una imagen Como para Si quisieras Tener un adelanto De cómo se ve Es este de acá Sí está bueno Buenas recompensas No niego Si es que no te gusta Este tipo de juego Bueno Ahí sí lo vas a sentir pesado Pero es como un juego Dentro del juego Que es el Suika Game Que sí ya Ahora sí he revisado Es ese correcto Que es un juego japonés Entonces Para conseguir recompensas Y tal Y pasar el rato Y tener algo extra Por hacer durante un evento Que es esto de acá No es que va a durar por siempre Está A mí me gusta Me gusta ¿Qué te puedo decir? Si no te gusta O si te gusta Bueno déjame en los comentarios Y gran evento De transformación de Hawk Ya estaba avisando De que guarden energía He visto algunas personas Que dicen No yo no quiero guardar nada Quiero gastar todo También es una forma de jugar O sea No estoy diciendo Que todo el mundo Tiene que hacer Lo que yo digo Al pie de la letra Pero si quisieras Que te dé La mejor recomendación Es Si es que tienes Estas recompensas Energía Bueno ya vamos más abajo 500 Vamos un poquito más por acá 1000 No esas cosas Guárdalo Para cuando llegue La actualización Lo reclamas Y de ahí gastas Porque el evento Va a tener que ver Con estas cartas de Hawk Y mientras más sacas Mejor Más recompensas Va a haber un sistema De ranking al parecer Entonces ¿Qué necesitas para conseguir Estas cartas de Hawk? Energía Nada más Que es algo que se te carga Solo es gratis Lo demás puedes gastarlo Pero donde tengas Acumulaciones de recompensas Como puede ser Lo que te acabo de mostrar En Box EC O en Artefactos Porque cuando completas Conjuntos de Artefactos Cuando consigues La bonificación Por el conjunto completo Te dan también energía Acá me dieron 340 Por ejemplo Y yo ya he reclamado Un montón de conjuntos de Artefactos Pero si sabría Que iba a llegar Esta misión Pues me habría guardado Varios O un par Por lo menos Y eso es lo que yo te digo Que hagas ahorita mismo La espera tampoco es muy pesada Porque es el lunes Que va a llegar esto de acá Así que falta poco Mejor Para que puedas aprovechar De la mejor forma Este evento Si deseas Si no No pasa nada Punto 3 Mejoras en sistema Y contenidos El contenido de base de defensa Ha sido parcialmente mejorado Espero que también arreglen bugs Porque si he encontrado varios Ya subí video guía sobre esto Lo dejo aquí arriba Se ha mejorado El sistema de retratos 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 Este de acá no lo sé Retratos Esto se referirá Se referirá a imágenes Directamente ¿No? Imágenes de personajes Como se ven algunos personajes En el fondo y tal Porque por ejemplo Yo sé que Meláscula Se ve media pixeleada ¿Se han dado cuenta de eso? Acá está ¿Ves? Se ve pixeleado ¿No? Soy yo Nada más Entra tu juego Y si la tienes Vas a ver que Compara la calidad de Meláscula Retrato Con la calidad de retrato Que tiene Diane O Bang Eso es noche y día Pero bueno Creo que están haciendo Referencia a eso Y nos dicen Se ha mejorado La visualización De la taberna Se ha mejorado La visualización De ciertas características De mejora de héroe En la pantalla De información de héroe Y se han realizado Otras mejoras del sistema Que no nos van a especificar Cuáles son Hasta que llegue La actualización Que sacan otra nota de parche Donde abren todo De forma específica Ya el lunes mismo Cuando el juego Está cerrado En mantenimiento Para especificar Que está llegando Todo eso ¿No? Fin de eventos en curso Se va Bang Por si acaso Pecado del zorro De la avaricia Se va el banner Se va el Melioas Los Bane Dragón de la Ira Evento de carnaval Evento de celebración De lanzamiento Solo fue por una semana Se va porque está llegando Otro evento Diferente Aparte Que tiene muy buenas recompensas Con tickets legendarios Y fin de paquetes existentes En la tienda También se va el pack De Bang Porque se va su banner Y el de Melioas Porque se va su banner Corrección de errores Como .6 Que van a decirlo En próximas notas De actualización De forma específica Que es lo que va a estar llegando Así que Cheto cheto Para hacer La primera actualización Del juego Con buenas mejoras Diría Nuevo personaje Gouter Yo pensaba que iba a ser Merlin Pero Merlin se va a hacer Esperar un poco más En todo caso Si lo voy a hacer Summon Lo voy a probar Voy a traer al canal Si lo recomiendo o no Y Si quieres seguir esperando Por Escanor Yo creo que Va a ser el último En los Ender y Sinsen Que salga Como que el más hype Tiene que ser siempre Ese último Además Si lo sacan un poco más tarde Todo el mundo va a estar Gastando ya sus diamantes Y cuando llegue ese personaje Como que no van a tener muchos Va a ser esa Clásica Clásica Pero ve preparándote Igual Este juego Recuerden No es de mega Tryhard A menos que Si quieres jugarlo así Bueno Ya cada uno es libre Para pasarlo Chill Para disfrutarlo Para divertirse Y coleccionar personajes De Seven Delicines Y algunos otros de Collab Que van a estar llegando En algún momento Sin más Con eso me estoy despiendo Nos vemos en la próxima Cuídate mucho Chau chau Chau